Vamos, gracias a Dios, gracias a ustedes, una vez más nos encontramos en este espacio para poder aprender, para poder reconocer y para poder agradecer. En esta ocasión nosotros vamos de Cruz Roja y es para identificarnos con esta gran labor social, esta gran labor de entrega y de ser voluntario que realmente ha existido en la humanidad. El gran Jim Henry Dunant, quien nació un 8 de mayo de 1828, fue el fundador de la Cruz Roja en Ginebra y también en honor a él, se celebra cada 8 de mayo el Día Internacional de la Cruz Roja. Una labor filantrópica, una labor de apoyo continuo y realmente de preservación, yo creo que nosotros también tenemos que reconocerlo. En este país hemos contado con personas que se han entregado a trabajar por la Cruz Roja Dominicana y doña Alicia Leroux es un ejemplo de ellos, de esas personas que se ha identificado y que realmente le ha dado un valor y ha logrado que mucha gente se interese también en saber del desarrollo de sus actividades. Para nosotros, en este momento, es importante que la sociedad dominicana también se empiece a involucrar y a reconocer y a reconocer y a conocer esos detalles, de las herramientas con las que ellos cuentan, de los motivos que en cada ocasión a ellos los obligan, porque realmente cuando asumen ese compromiso es una obligación lo que están asumiendo. Y nosotros queremos participar en el conocimiento y en la entrega de lo que ellos están haciendo. Así que nosotros vamos, vamos a ver cuáles son esos detalles y cuáles son esos elementos y herramientas con los que cuentan la Cruz Roja Dominicana para apoyarnos en cada momento de necesidad, de catástrofe y por qué no, también de vida, porque el banco de sangre que ellos tienen es una de las grandes demandas sociales que nosotros a cada día vamos requiriendo. Así que vamos, vamos a conocer de la Cruz Roja Dominicana. Doctora Ligia Leroux. Nació un 13 de junio en Santo Domingo. Preside la Cruz Roja Dominicana. Es doctora en medicina con especialidad en bioquímica. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Inicia su carrera docente como ayudante de ciencias fisiológicas de esa academia. Y luego llega a dirigir el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, en el que duró 37 años siendo docente. La doctora Ligia asume la presidencia de la Cruz Roja Dominicana en el año 2001. Hasta la fecha, ha ocupado diferentes puestos dentro del movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja. Fue presidente del Comité Regional Interamericano, CORI. Y ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja por dos periodos consecutivos. Saludos, ya venga. Bienvenido, qué placer tenerlo por aquí. Gracias, el placer es nuestro. Es nuestro de que usted nos da la oportunidad de visitarlo y de compartir aquí en la Cruz Roja Dominicana. Y conocer un poquito el mundo de Cruz Roja. Saber de él, porque realmente es un servicio a la humanidad que se debe de valorar y se debe de conocer para que se sepan los sacrificios y la entrega que esto significa. Así que nosotros vamos hoy a conocer de la Cruz Roja Dominicana. Cruz Roja Dominicana. Fundada el 15 de abril del 1927, está constituida de acuerdo con los convenios de Ginebra, en los cuales la República Dominicana es parte. Así como con los principios fundamentales del movimiento. El 16 de noviembre del 1927, la Cruz Roja Dominicana fue reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza, siendo admitida como miembro de la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja y Media Luna Roja el 19 de enero del 1931. La Cruz Roja Dominicana tiene como misión prevenir y aliviar el sufrimiento humano, mejorando la situación de las personas más vulnerables, con absoluta imparcialidad y sin discriminación de raza, nacionalidad, sexo, clase social, religión u opinión política. Doña Alicia, cuéntenos sobre los orígenes de la Cruz Roja Dominicana. Bueno, la Cruz Roja Dominicana tiene su origen en 1927 y fue una motivación de la entonces primera dama de la República, que era Doña Trina de Moya. La Doña Trina. Sí. A quien también le debemos lo que fue el himno. El himno de Cruz Roja, también el himno de las madres. Y el himno de las madres. Sí. De esa época comenzamos a trabajar en Cruz Roja y fue reconocida finalmente en 1940 por el Comité Internacional. Ok. La Cruz Roja está muy ligada a lo que la historia del país desde esa época en el quehacer humanitario. Una de sus primeras acciones fue en el ciclón de San Zenón. En el ciclón de San Zenón era una época en que el país estaba en una situación económica muy grave. Era la entrada también del generalísimo Trujillo. Sí. Había en préstitos muy grandes para el país y la situación económica no permitía la reconstrucción realmente de los daños causados por el ciclón de San Zenón. Sí, era una época todavía muy frágil para nuestro país, una economía débil. Sí. Veníamos de la gran crisis del año 1915 con la intervención de los Estados Unidos, que ahí se especializaron los fondos de nuestro país, se especializaron todos para el pago de la deuda externa. De la deuda externa. Y realmente nuestro país carecía de muchas cosas y recibimos ese impacto del ciclón San Zenón, donde nuestra ciudad era una ciudad de tablas. Uno dice la mayoría de las casas de la vivienda eran de madera y de zinc. Realmente en ese momento entonces ustedes impulsionan y empiezan a dar un apoyo. Por eso fue realmente por la debilidad también de las viviendas. Fue una de las causas de mayor número de muertes. Sí, podemos retroceder hacia atrás, una retrospectiva hacia atrás. Podemos ver que la zona colonial que tenía viviendas más seguras, que estaban precisamente en un terreno de piedra caliza, bueno que ha permitido que hasta la fecha se mantienen, esa parte no sufrió. Pero todo lo que fueron las barriadas del resto de Santo Domingo sufrió mucho. Los muertos no se pudieron enterrar, porque eran tantos que no fue posible poderlos enterrar, hubo que cremarlos. Y ahí comienza entonces lo que fue la gran acción de Cruz Roja. Fue una luz de esperanza cuando entraron las embarcaciones por el placer de los estudios. Y ahí vino todo lo que fue material de primeros auxilios para los hospitales, vino, vinieron también para reconstrucción de viviendas, vinieron alimentos. Y el generalísimo en esos momentos se constituyó el presidente de la Cruz Roja. Bueno, por lo menos tuvo una acción humanitaria que se requería en ese momento. En ese momento se constituyó el presidente de la Cruz Roja para conjuntamente con toda la misión que vino de Ginebra, comenzar todo el trabajo de implementación. De ahí surge, hicimos recientemente un estudio de que en República Dominicana la gente no es muy dada a hacerle donación a la Cruz Roja. Y siempre piensan que Cruz Roja es muy rica. Pero en el estudio que se hizo, fue un estudio que nos pagó recientemente la Cruz Roja canadiense para, yo con una preocupación, yo decía, yo no veo que la gente se motiva mucho por hacerle la donación a la Cruz Roja y tanto que lo necesitamos. Entonces nos pagaron ese estudio y realmente la gente piensa que hay grandes almacenes de Cruz Roja y que esos almacenes de Cruz Roja nunca se agotan. Pero realmente eso que usted dice es una mala percepción de la gente, como se sabe de esa sede principal, que es la que los aglutina a todos y que más o menos fue dando la guía de las instrucciones de cómo irse desarrollando y cómo irse comunicando lo que fue la preparación. Porque en realidad en la Cruz Roja lo que hay es un voluntariado. En su mayoría son personas que se entregan a apoyar una causa y a servir. O sea, eso es lo que realmente ha existido por tradición, no por tema de riqueza. Pero llama la atención esa parte que usted dice, de que pensando en esos fondos y en esa sede internacional, pues mucha gente no es muy dada a apoyarles. Sí, una de las cosas que nosotros enfocamos mucho en todo lo que ha sido el quehacer de la Cruz Roja y la cooperación y la participación que ha tenido Cruz Roja en los diferentes eventos que hemos tenido y siempre ha estado presente. Y actualmente sigue presente muchos trabajos que nosotros realizamos. Ahora bien, lo que pasa es que también el otro elemento que surgió es que Cruz Roja no promueve las cosas que hace. Entonces, como no promueve las cosas que hace, porque trabajamos mucho, nosotros tenemos 20 mil voluntarios. Y por reglamentación, la presidenta es la primera voluntaria. O sea que la presidenta no cobra ningún salario, no puede cobrar ningún salario y tiene que dedicar su tiempo al servicio de Cruz Roja. Y usted tiene un servicio ahora mismo muy importante para la población, que es el del banco de sangre, porque todo aquel que necesita sangre en su momento, tiende a dirigirse a ustedes. Y nosotros sabemos que el mantener primero las condiciones adecuadas del almacenamiento de esa sangre es algo costoso, es algo muy delicado. Y los creativos son muy costosos. Por eso. Entonces, los recursos que ustedes realmente necesitan y que tienden a utilizar no son suficientes. O sea, la población yo creo que debe de entrar dentro de ese clima de conocimiento y de compromiso para apoyar a la Cruz Roja Dominicana. Porque solamente no podemos recordarnos de ella cuando tenemos la necesidad. Y el esfuerzo que nosotros hacemos para podernos mantener y poder dar los servicios que realmente el país necesita. Por ejemplo, el banco de sangre de Cruz Roja fue el primer banco de sangre del país. Sí. Sí, que fue fundado por el doctor Alberto Peguero, que fue su primer director y fue voluntario también de Cruz Roja. Y ese banco de sangre, él lo hizo para un servicio privado, pero vio la necesidad tan grande que entonces le hizo la donación a Cruz Roja de ese primer banco de sangre. Y realmente ha sido de mucho provecho para el país, mucho provecho, por primero, por la calidad. En primer lugar, Cruz Roja trabaja siempre y en todos los países que estamos trabaja con la última tecnología. Y también para, no es un medio de nosotros obtener beneficio. Y en el caso de los voluntarios, ¿qué tipo de entrenamiento se les da? ¿Cuáles son básicamente sus funciones de servicios que ellos tienen? Los voluntarios, nosotros tenemos tres tipos de voluntarios. Un voluntario que es un voluntario técnico, que son gente preparada, muchos de ellos ya retirados, como estaba yo también. Y tienen el deseo de venir y cooperar técnicamente con trabajos que se realizan en Cruz Roja, como los trabajos que pueden ser de auditoría, programas, etc. Ese es un tipo de voluntario. Tenemos otro voluntario, que es el voluntario universitario. En la actualidad, por ejemplo, de la UAS, tenemos aproximadamente 10.000 voluntarios. ¡Uno, suficiente! Y tenemos el otro tipo de voluntario, que es el voluntario de militancia, que ese sí tiene muchas exigencias, porque tiene que tener los cinco cursos primarios. Tiene que haber realizado el FOGAPE. El FOGAPE es el entrenamiento fuerte que se da, que es un entrenamiento fuerte, que se hace de playa y se hace de montaña. Ok. Eso es para saber, dar unas atenciones primarias a los que resulten lesionados. Sí, para muchas cosas. Por ejemplo, aquí, cuando se hacen los famosos FOGAPE, es un baño terrible, se impresiona mucho cuando viene, porque el primer baño es un baño de lodo. Se hace unas tinas grandes de lodo y se tienen que meter en esas tinas y tienen que venir arrastrándose todo el pedazo envuelto en lodo. Eso es para perder el miedo. Ok. Entonces, después reciben todos los servicios, todas las prácticas que ellos tienen que hacer. Ya previamente se les ha dado un instructivo y entonces comienzan y se tienen que pasar una semana. Claro. En esa semana se les dan todas las prácticas que ellos tienen que realizar de manera práctica. Ya previamente se les han dado las instrucciones, los cursos básicos para recibir ese FOGAPE. Ese FOGAPE puede ser, se inicia en terrenos corrientes, pero después se llega a montaña. Se tienen que conocer las montañas del país. Todos los años se hace una visita al Pico Duarte. Se comunica también con todo lo que es la parte sur. Nosotros tenemos el grupo, que es el grupo de montaña, que ellos conocen bien todas las montañas. O sea, que ese voluntariado tiene un entrenamiento y una capacitación. Sí. Que realmente es lo que le da su oportunidad de poder servir. Sí, uno de los guías, por ejemplo, del Valle Escondido, yo no sé si recuerda cuando se perdieron. Sí, se perdieron unos voluntarios. Sí, fueron unos voluntarios de Constanza, que realmente lo pudieron lograr. Entonces, tenemos, por ejemplo, el grupo de montaña está el grupo de Manabao, que trabajan en Manabao, los que trabajan en Constanza, los que trabajan en San José de Ocoa, que trabajan en todo lo que es la línea del cruce de San José de Ocoa. O sea, de la montaña al lado sur hacia la montaña norte. Están en montaña también los que vienen desde Jimaní hasta San José de Ocoa. Es todo ese grupo. Y después está todo lo que es la montaña, que mira al mar, la montaña de playa. Entonces, están esos grupos, que son los grupos de montaña. Y esa es su especialidad. Primero, auxilio en todo lo que es el área, búsqueda de perdidos, todo eso. Hacen un gran servicio. Sí. Ese por ese lado. Después están los que trabajan en los programas que tienen que ver con todo el grupo que viene después de los eventos. Entonces, después de los eventos, por ejemplo, en el Seibo, cuando hubo el problema de la inundación del Seibo, nosotros trabajamos mucho en el Seibo y en Michi. Entonces, se hace el levantamiento de todas las casas. Ustedes son los que ayudan luego a levantar esa información, a darle seguimiento a las necesidades, tanto sanitarias como en el orden humano y de las necesidades humanas. Entonces, trabajamos en eso. Esos son los recientes que hemos hecho. Trabajamos con ellos en vivienda. Se les trabajó en medio de vida, o sea que se les entregaron cheques de 5 mil y 10 mil pesos para que pudieran reiniciar. Se le dio un apoyo económico. Se le dio su apoyo económico. Ahí y también en Michi. En los casos de inundación, pues tenemos todo lo que es el sistema de agua y saneamiento. En la actualidad tenemos aproximadamente, aproximadamente no, tenemos 37 máquinas purificadoras de agua. Esas máquinas purificadoras de agua, usted puede coger el agua de la cuneta por un proceso de evaporación y después de reconstitución, vuelve y tiene el agua. Pero ya tiene un agua completamente pura. Esas máquinas tienen instalado un laboratorio que es el que analiza el agua para que el agua esté completamente pura. Este programa nosotros lo iniciamos en Elías Piña, cuando se produjo la gran inundación de Elías Piña, que se fueron los puentes. Que se fueron los puentes. Sí. Comenzamos con un aporte que nos hizo de dos plantas purificadoras. ¿Qué no se fue en el año 2004? Por ahí, sí. Que nos hizo la Cruz Roja Española. Ok. Entonces, pedimos en ese momento, pedimos ayuda a la Embajada Americana, para que nos prestaran unos helicópteros que ellos tenían, para poderlo cruzar y llevarlo a Elías Piña. Al regreso. Te doy la primicia, se pudo lograr en Venezuela poder conversar con ambas partes. De eso se constituye la Cruz Roja, de mucha solidaridad. Sí. Hay una hermandad en todo el sentido. Primero, porque es un gesto humano lo que ustedes realizan y un apoyo a cada individuo. Y realmente, eso es lo que uno percibe como ciudadano, que en el sentido de ustedes, en el ramo internacional y en el ramo local, los que pertenecen a la Cruz Roja son personas que tienen un nivel de entrega y de apoyo realmente encomiable y que uno debe de reconocer. Mira, ahora mismo, nosotros estamos trabajando con la solidaridad de la Cruz Roja Canadiense y de la Cruz Roja Italiana. Aparte de lo que es el centro de la Federación. Porque uno puede trabajar en dos líneas. Usted puede trabajar directamente de sociedad nacional a sociedad nacional. O puede trabajar directamente con lo que es la Federación Internacional. Entonces, ¿qué hace la Federación Internacional? No es que tiene dinero guardado. La Federación Internacional hace una publicación que se denomina un APIL. Entonces, en ese APIL dice las necesidades que existen en cualquier población y quién está dispuesto a donar. Entonces, por ejemplo, se dice un APIL de 50 millones, como por ejemplo ahora. Ahora salió un APIL de la primera partida, 50 millones de franco suizo. ¿Para qué? Para ayuda de medicamentos a Venezuela. Y te doy la primicia. Se pudo lograr en Venezuela poder conversar con ambas partes. Con Guaidó y se firmó un acuerdo. Y con Maduro y se firmó un acuerdo con Maduro. Que hay un acuerdo de paz en ese sentido. Que Cruz Roja puede entrar todos los medicamentos. Ya el APIL fue cubierto. Los primeros barcos que van a entrar, entran fundamentalmente con medicamentos. Pero Cruz Roja, tiene que trabajar con gente de Cruz Roja, que conozcan el sistema. No, y una cosa, doña Ligia. Eso es una garantía a aquellos que tienen la condición y la posibilidad de apoyar la Cruz Roja. Saber que sus recursos van a ser bien utilizados. Que son recursos que son observados y auditados. Tanto en el plano local, donde sucede la donación, como en el plano internacional. Que ustedes son organizaciones establecidas y cuidadosas en eso. Por ejemplo, lo primero que se hizo ahora en Venezuela, fue que se fue a todos los hospitales del país. Y los hospitales dieron sus necesidades. Esas necesidades vienen ya empaquetadas completamente para ese hospital. Dirigidas a cada hospital. A cada uno de los hospitales, de acuerdo a las necesidades que tiene el hospital. Y esa es la primera llegada. Entonces, luego se hace el análisis de situación. Y ahí se van enviando lo que puede ser ya otro tipo de medicamentos o de alimentos. Sí, porque por historia uno siempre ha visto que la Cruz Roja, como entidad, como símbolo, ha estado apoyando en los lugares donde existen los mayores disturbios. O sea, en épocas de guerras y de invasiones, la Cruz Roja ha sido referencia y ha sido un organismo respetado. Repetado, respetado inclusive desde su base hasta lo han protegido. Lo han protegido cualquiera de las partes del conflicto. Sea si es un pueblo en subversión o si son las áreas de los militares también. Y eso ha sido interesante en la vida, no poderlo observar. Sí, porque Cruz Roja en su origen, de su fundación, ya como Cruz Roja, a nivel inicial en Ginebra, se produce realmente por los problemas de guerra. Después entra la fase humanitaria, pero la primera parte fue la guerra. Sí, era la etapa de las guerras. De la etapa de las guerras. Y el fundador, Henry Dunant, fue el que le produjo un problema de que cuando vino, él salía de Italia para Suiza. Y en Solferino se dio una batalla muy grande. Y él vio esa confusión humana tan terrible de los muertos, los heridos abandonados. En la batalla nadie sabía quién había ganado ni quién había perdido. Y unos se retiraban hacia el sur, supuestamente perdidos, y otros seguían hacia Ginebra, hasta Suiza, supuestamente perdidos también. Y quedó todo ese dolor humano ahí. Y él le produjo una conmoción que dijo, frente a una situación así, ¿quién socorre? ¿Quién ayuda? Y de ese sentimiento profundamente humanitario es que surge la idea de hacer la Cruz Roja. ¿Y los gobiernos apoyan a la Cruz Roja? Sí, en todas partes del mundo apoyan a la Cruz Roja. El gobierno actual le da una subvención desde, yo creo que desde el año 2000. Cuando yo llegué le daban 900 mil pesos. Después se pudo conseguir que llegaran a dos millones. ¿Usted se acuerda la problemática del río Yuna? Sí, la problemática del río Yuna fue en el año 2012, que fue cuando el desborde del río Yuna, debido a las aguas. Ajá, y sucesivamente siempre veíamos en los periódicos 30 muertos por la inundación del Yuna. La inundación del Yuna. Pero usted no la ve ahora. No, ya desapareció. Ajá. La inundación... Desapareció, pero las aguas están ahí. Las aguas están ahí. Ese fue un proyecto que pudimos realizar con ayuda de la Unión Europea, de la Cruz Roja Española, casa por casa, donde se le trazaron las rutas de rescate a todos y cada uno de los grupos de los militares. Se le enseñó todos sus documentos, que lo tenían que tener en plástico para la salida. Se hizo el jefe de rutas que se van cambiando a medida que la gente puede, o está más mayor, para irse a los refugios. Se hicieron las señales de cuándo ellos tienen que salir. Se hicieron 10 puentecitos pequeños de acceso de lo que eran las cañadas. Todo eso lo hizo Cruz Roja. Y nosotros nada más sabemos que ya no hay tantos muertos en el Bajo Yuna. Pero nadie se preocupa por saber qué sucedió en esa zona y por qué hoy ya no tenemos esas tragedias. Esas tragedias tan grandes. Esas pérdidas humanas. Sí. Porque las aguas siguen siendo... Siendo, siguen siendo y siguen haciendo las inundaciones. Ahora estamos gestionando con dos organismos internacionales también, es hacer un refrescamiento. Porque como ya hace muchos años, hacer un refrescamiento del sistema. Colocamos en todas las viviendas, lo que el programa decía que eran microacueductos, no eran tan microacueductos, eran tinacos. Y esos tinacos eran para el agua lluvia, para que cuando crecía el río, que el agua venía ya contaminada, sucia, ellos tuvieran el agua potable. Y se instalaron 1.200 tinacos, que eran 1.200 viviendas que había. Y todo este trabajo nosotros lo hacemos. Yo lo estoy diciendo ahora, a lo mejor me van a criticar por allá, mis amigos de Ginebra, pero realmente... No, es necesario que usted lo diga. Un ejemplo, nosotros escuchamos frecuentemente la necesidad del Banco de Sangre de la Cruz Roja, pero nadie se detiene a valorar y a ver los otros aportes que en sentido de apoyo ustedes hacen a esas necesidades, esas grandes necesidades que tienen muchas comunidades y nuestro país, que lamentablemente, por tradición, tiene mucha gente viviendo en zonas de alto riesgo, como son cañadas y orillas de ríos, y de una manera irresponsable. Yo me atrevería a decir, los gobiernos no han buscado la manera de limitar eso, sino que producto del sistema nuestro de voto, se hacen de la vista hacia el lado y al contrario, le van a descadar un apoyo en el momento. Y al final, esos fenómenos que no controlamos, miren las tragedias que nos han traído y sin embargo ustedes han tenido esa visión y esa oportunidad de tratar de transformar para evitar esas pérdidas. Por ejemplo, uno de los programas, que la gente lo ha sentido, que le ha dado mucha seguridad a la gente, en el programa del 911. Sí, le ha dado mucha seguridad, porque a veces la gente le pasaba algo y no sabían dónde acudir. Ese primer llamado de auxilio, no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Y ya cualquiera lo puede hacer en un momento de necesidad. Nosotros, lo que pasa es que nosotros recibíamos mucho de esas llamadas. Y como recibíamos muchas de esas llamadas, nosotros estábamos muy conscientes de la necesidad que tenía la gente. Cuando vimos que el gobierno quería hacerlo, nosotros nos motivamos también. Y conversamos con el Estado, le ofrecimos que nosotros podíamos hacer gestiones para entrar y formar parte. Desde luego, ellos tenían que pagar los gastos correspondientes, porque nuestra institución no disponía. Nos dijeron que sí. Pero por lo menos la experiencia de ustedes. Y la experiencia, porque realmente quieren que trabajen ambulancias en el mundo entero. Somos nosotros. Sí, son la Cruz Roja. Bien, conversamos, nos fuimos a Dubái, al centro de ambulancias de Dubái. En el momento actual, nosotros tenemos, colaborando con el sistema 911, tenemos ahora 80 ambulancias colaborando con ellos. El Estado paga todos los gastos. El Estado tiene sus normas, porque las normas las dirige Salud Pública, tiene sus normas, tiene su oficina central. Y nosotros nos llevamos por las normas que ellos tienen, pero también por las que tiene Cruz Roja. Bueno. Ya le dije muchas cosas. Así es, así es. Y agradecidos nosotros de que usted nos dé esta oportunidad, de que la gente conozca y sepa cuál es el nivel de servicio y de compromiso que ustedes tienen con la ciudadanía. De verdad, doña Ligia, muchas gracias. Y nosotros vamos ahora, pero vamos a ver las instalaciones, para que la gente siga conociendo cuáles son esos detalles, esos apoyos con lo que contamos. Sí, me gustaría que, de ser posible, pues fueran a la sala de crisis. Nosotros tenemos una sala de crisis. En esa sala de crisis, en el momento actual, tenemos 178 filiares en todo el país. Cuando yo comencé aquí, teníamos 20. Pero aprendimos algo, que no era llegar a los lugares, era estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Ese sentido de servicio y de colaboración usted siempre lo ha tenido. Y yo me gustaría mucho que pudiéramos motivar a tantas personas que piensan que qué yo voy a hacer. Siempre se puede hacer muchas cosas. De acuerdo, sí, un muchacho de la universidad, por ejemplo, los muchachos de la UAS que vienen donan sangre. Este, es un servicio. Está de acuerdo a su edad, a su juventud. Son los voluntarios de catástrofe, porque ese grupo trabaja en catástrofe. Pues yo le decía, cuando le doy la bienvenida a que vienen los grupos, yo le digo, ustedes tienen un gran compromiso con el país. El país lo está haciendo profesionales, pero este trabajo que ustedes hacen es una forma de devolverle a la ciudadanía, que es la que paga realmente la universidad. El que ustedes puedan devolverle el trabajo cuando ustedes vienen y donan una pinta de sangre. Y eso nos ayuda bastante. Es una gran motivación. Sí. Ahí usted le está enseñando un sentido de responsabilidad ciudadana. Sí. Para que realmente sepan. Sepan de dónde vienen, por qué. Que todos tenemos que involucrarnos y que sepamos que todos tenemos que aportar en su momento. Yo fui profesora 40 años en la UAS, de la Facultad de Medicina. De ahí viene esa... De ahí vengo para acá. Y de ahí viene esa gran motivación y esa gran entrega que usted siempre ha tenido. Señores, vamos. Y gracias, señor Alicio. Al regreso... Esta es la sala de manejo de crisis de la Cruzada Dominicana. Vamos a entrar a las instalaciones de procesamiento del banco de sangre. Sergio Vargas nació un 23 de junio en Santo Domingo. Ingresó a Cruz Roja en el 1991 como voluntario. En el 2001, subdirector del COE. En el 2004, pasa a ser director del Centro de Operaciones de Emergencias. 2008, fue director nacional de socorros de la Cruz Roja Dominicana. Y desde el 2017, es gerente de asistencia prehospitalaria y socorros de la Cruz Roja Dominicana. Saludos. Bueno, don Fabio, bienvenido. Gracias, gracias. Esta es la sala de manejo de crisis de la Cruzada Dominicana. Aquí es donde nosotros manejamos todo lo que es el día a día de la Cruz Roja, tanto con nuestra unidad de ambulancia, en la parte de asistencia prehospitalaria. Y cuando hay un desastre, nos activamos, enlazamos con el COE Nacional, y es donde manejamos todas las respuestas de la Cruz Roja a nivel nacional. Ok. Este mapa es... Bueno, aquí en parte del video vuelo, nosotros podemos ver primero nuestras ambulancias a nivel del país, las que están en la zona sur, las que están en la zona de lo que es la parte de la Romana, Higüey, San Pedro, Alto Mayor, en Monteplata, San Maná. Aquí podemos ver las que están en la zona de Villa Fundación, Baní, San Cristóbal, Jaime. El negro, los puntos rojos, es un punto donde están ubicadas... Es donde hay una ambulancia en ese momento. Cuando está prendida, está movilizándose, es un punto, se convierte en la verde, en la amarilla, cuando ya está en un evento y está detenida y está trabajando. Ahí tenemos Santiago, tenemos todo el país, estamos cubiertos. También monitoreamos lo que es la condición del tiempo de la zona, y tenemos nuestra propia página interna, nuestro propio sistema de internet, donde tenemos los periódicos nacionales, tenemos, nos vamos dando, tenemos varias contabilizaciones, por ejemplo, lo que falta hasta la temporada ciclónica, lo que falta en varios tiempos, así. Es decir, desde aquí vamos monitoreando. Este calendario aquí se va moviendo, es diario, es dinámico. Pero en base dirigido hacia actividades específicas que ya se tienen que atender. Por ejemplo, en el 8 de mayo que viene, que es el Día de la Cruz Roja, también. Toda esa serie de situaciones que se van presentando. Y eso nos permite a todo el mundo, la temporada ciclónica, una temporada que para nosotros es tan impactante. Es tan impactante. Ahí también tenemos a través de, le damos, vemos si hay algún temblor o terremoto, así como vemos la condición del tiempo que se va trabajando. Que todo eso se va monitoreando acá y se le va dando seguimiento en esta área. Venga por acá, por favor. Que es el área de comunicaciones que ya un poquito más restringida. Pasen. Donde vemos, aquí vamos a ir viendo. Nosotros tenemos ya como apoyo a las unidades nuestras que están en el terreno, que necesitan combustible, necesitan material gastable. Todo el tiempo se le va dando seguimiento. A través de aquí ellos van viendo, tienen acceso también al GPS. Es una comunicación permanente. Permanente, el nivel de radio, aquí como soporte a las unidades 9-1-1, que están adscritas 9-1-1, que necesitan material gastable. Vemos si el personal está trabajando en todo eso. Y ellos se van dando todo ese seguimiento. Eso nos permite garantizar una operatividad de 24 horas, 365 días al año de esas unidades. También le damos seguimiento al combustible, a todo lo que pueda necesitar la ambulancia para mantenerse operativo. Qué bueno. Entonces, aquí también tenemos un acuerdo con Radio Club Dominicano, que en caso de que haya cualquier sistema o problema de comunicación, también activamos el sistema de banda baja. Ahí volvemos a los 11 metros. A los 11 metros, que nunca lo hemos abandonado. O sea, nosotros tenemos todavía... Fue la base original de comunicación. Y sigue siendo, porque ahora mismo tenemos un acuerdo muy bueno, como decía, con Radio Club a través de su presidente, don Hugo Vera. Y esto ha sido... Hemos aprendido mucho y hemos también... Estamos ahora propagando lo que es el onsemetrismo en todo el país para a través de nuestras filiales. A que las nuevas generaciones también se vayan involucradas. Sí, porque nada más creen que es WhatsApp. El WhatsApp es el dinero, pero cuando, como el otro día, que se cayeron unas plataformas, este sigue siendo el sistema mejor de comunicación. Sí, todavía es un sistema básico y de mayor alcance. Y de mayor alcance. Porque también el tema de las redes, o sea, de las señales satelitales, en algunas zonas tienen problemas, tienen problemas, antenas. Sin embargo, esta fue la comunicación tradicional. Nosotros tenemos varios centros de conexiones móviles. En esos centros de conexiones móviles también tenemos el sistema de 11 metros que nos permite comunicarnos con el país. Tenemos nuestros propios repetidores en BHF, pero también podemos ir trabajando en ese asociado. Qué interesante. Todo se ha perdido. No, no. Entonces, también, bueno, nuestra materia prima, vamos a ir ahora a donde nuestros voluntarios, que están, por ejemplo, de aquel lado, un grupo. Vamos a seguir hacia allá. Ahora mismo seguimos. La clorra siempre está en entrenamiento. Tenemos el área de juventud, tenemos el área de socorros, tenemos el área de socorros. Tenemos el área... Ahí tenemos, como ustedes pueden ver, a voluntarios nuestros que están ahora mismo en preparativos y estamos trabajando. Aquí le vamos a, por ejemplo, le vamos a presentar a Eric y a Juan Manuel Marte, que son Eric del área de la Unidad de Emergencias Médicas, Juan Manuel, que es el de los instructores nuestros que están acá. Estamos... Siempre vivimos en preparación. Ah, bueno, ahí llegó Juan Rafael Germán, que es el subasistente de operación, el segundo que es eso que vivimos allá. Ellos son los que se tienen que encargar de que todo esté 24 horas, 365 días al año, moviéndose, funcionando. Estos son... Representan parte de los voluntarios nuestros que se están preparando en el área de emergencia médica, en el área de rescate y en múltiples otras áreas. En esta área, que ya es el salón de reuniones, nosotros aquí en tiempos normales podemos usarlo como parte de entrenamiento, pero también cuando ya hay una actividad, cada una de estas mesas se convierte ya en una extensión, tienen acceso a cómputos, tienen acceso a todo lo que es la red. Entonces podemos comunicarnos y a través de los televisores de acá y de toda esta área podemos enlazar y seguir viendo lo que ocurre en el país y darle seguimiento a cualquier fenómeno que se haya manejado o esté ocurriendo. Como le explicaba, todo esto enlaza con el COVID nacional y eso nos permite los recursos de Cruzada ponerlo a disposición del centro de operaciones e ir trabajando mancomunadamente de la mano en todo el país. Bueno, que de eso se trata. Exactamente. De hacer la colaboración para que en trabajo de equipo el aporte sea mucho mayor. Lo que pasa es que los recursos siempre van a ser escasos. Lo que hay que saber es cómo distribuirlos para poder realmente llegar y dar una asistencia a la ciudadanía. ¿Y los recursos humanos? Esa es la principal bastión nuestra. Gracias a ellos que la Cruzada puede trabajar, gracias a sus voluntarios, como le explicaba, ellos son los que realmente nos dan aquí la cara y son los que nos permiten preparar y llegar cada día más lejos. Aquí tenemos jóvenes de toda la ciudad y de varias partes, están en universidades, todos estudian y sacan de su tiempo para brindárselo al otro y en su sacrificio. Este es el recurso básico, lo que es el recurso humano y realmente ese voluntariado que ha tenido siempre la Cruz Roja y los organismos de socorro de nuestro país, que gracias a Dios podemos contar con ellos y con esa entrega siempre. No, claro, el voluntario que tenga Cruz Roja en la defensa civil, en los bomberos, o sea, el personal que está trabajando es un personal que la gente debe saber que se entrega totalmente, deja sus cosas, su casa, su trabajo, su estudio para ir a servir a otros. Y eso se hace por, por una simple palabra, amor, se hace porque quieren servir a los demás por apoyo, por humanidad. Y en momentos de crisis, en vez de ellos quedarse atendiendo a sus familiares o atendiendose a sí mismos, salen a correr el riesgo. Por eso es la parte de preparación, por eso lo preparamos para que puedan ser una gente que tenga la capacidad profesional de poder trabajar en ese sentido. Y también la misma fortaleza mental de saber en cuál es su momento y lo que está sucediendo. Señores, gracias jóvenes. Gracias a ustedes. Pues bien, esta es nuestra sala de crisis, esta es su casa. Esta siempre ha sido bien. Un hombre que realmente es una realidad, pero que a uno le da su poquito de... Aquí usted puede ver estos mapas que nosotros hacemos. Estos son los mapas comunitarios. Son mapas que hacemos con las comunidades, en conjunto con la comunidad, donde se refleja lo que es la zona de inundación de esa comunidad. Vemos las rutas que se van creando, los puntos donde... Las capacidades que tienen, cuáles son sus riesgos y los recursos. También señalamos cuáles son sus albergues y hacia dónde tienen que ir, cómo tienen que ir. A esa comunidad no solamente le hacemos el mapa en conjunto con ellos, sino que los preparamos en primeros auxilios, los preparamos en rutas de evacuación. O sea, para que ellos sean actores de su propia evacuación y no tengan que esperar que las autoridades lleguen, sino cuando ocurre algo ellos sepan cómo otro defenderse. Y eso ya lo hemos hecho en unas 2.000 comunidades a nivel del país y tenemos todo ese inventario de mapas y lo hemos distribuido a las autoridades. O sea, que ellos pueden gestionar la crisis. Ellos pueden apoyar y gestionar su propia crisis en ese momento. Es algo bastante interesante y es un proceso que todavía todos los días continuamos, hay que actualizarlo porque las calles cambian, las personas se mueren, se mudan. O sea, siempre es un proceso vivo que hay que vivir trabajando sobre esto. Y los mismos voluntarios hasta se pueden ir trasladando. Y se pueden ir trasladando, se mudan, se casan, se mudan, se van, su trabajo. O sea, es una cuestión de vida que hay que vivir preparando gente y trabajando sobre ese sentido. Bueno, don Sergio, este es su caso. Gracias. A ustedes. César Matos Moronta, doctor en medicina, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en medicina interna y hematología en el Hospital Salvador Gautier, jefe, servicio de hematología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología, actual director de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. Saludos. Saludos. Doctor César Matos, esta bata, para protegerlo, porque vamos a entrar a las instalaciones de procesamiento del Banco de Sangre. Es obligatorio el uso de bata, es como protección. Muchas gracias. Es realmente una de las áreas de mayor importancia de la Cruz Roja y sobre todo de mayor uso y en los momentos apremiantes de la familia dominicana donde viven la gente buscando como la oportunidad del apoyo de ustedes. Es correcto. Y es importante que la gente sepa y conozca. Vamos a entrar a la instalación, estamos viendo esta área donde se les realizan de los primeros pasos que es un hemograma para ver si la persona que va a donar califica sus niveles de hematócrito y hemoglobina califican como donante. Esta es el área del hemograma, estamos entrando en estos momentos al área donde se procesa la sangre, donde se tamiza, donde se verifica que está apta para ser utilizada en seres humanos. Le señalo que el banco de sangre de la Cruz Roja Dominicana es una red que compone cuatro bancos donde la principal está aquí en Santo Domingo, tenemos también un banco en Santiago de los Caballeros, un banco en La Romana y otro en San Francisco de Macorí. Y manejamos aproximadamente el 50% de la sangre que se transfunde en nuestro país. Maneja cerca del 50% de la sangre que se sirve a los dominicanos y a los extranjeros que estén acá. Tenemos área, esta área es donde una área de preservación donde se les realiza una serie de separaciones a los componentes sanguíneos. Aquí separamos lo que es la sangre del plasma y las plaquetas. Posteriormente vemos el área de tipificación. Esta área de tipificación se les reconfirma con una tipificación mucho más avanzada si la tipificación primaria que se les hizo al que va a donar es la correcta. Aquí se verifica de manera más profunda el tipo de sangre de la persona que va a donar la sangre. Y la calidad. Exacto. Bueno, aquí usted que nos menciona la calidad, tenemos el área de virología, un área sumamente delicada en donde se procede a verificar si la sangre no está contaminada con algún agente infeccioso como es el de hepatitis, como es el del SIDA, como son otros virus como el HTLV. Pueden tomar alguna muestra, tenemos acá equipos de última generación en donde estos equipos me identifican en 30 días si una persona ha sido contaminada con el virus del SIDA. Aquí tenemos la licenciada trabajando, todo como lo mandan las las normas las normas internacionales. Una unidad de sangre dura aproximadamente desde que se dona unos 35 días debido al reactivo que tenemos que es lo más que dura una sangre después que la persona la dona. ¿Y la condición de los donantes? Sí. La condición de los donantes vamos a pasar al área de evaluación médica la primera condición de un donante es que sea una persona sana. Puede ser hombre puede ser mujer no importa. Ahí vamos. Yo quiero que usted me ratifique esa parte porque por tradición y quizás en algún momento de nuestra historia desde el país a las mujeres se les limitaba mucho el donar. Esos son partes de los tabúes. Es una creencia de tabúes que hay. Pero muy reafirmado. Sí. Una mujer puede donar sangre igual que un hombre. La sangre de las mujeres son tan buenas como la de los hombres. ¿Qué se requiere para que una mujer done que esté sana y que tenga mínimo unos niveles de hemoglobina de 12 gramos? Una mujer con 12 gramos de hemoglobina 12.5 gramos puede perfectamente donar y eso no es un riesgo para ella y esa sangre salva tres vidas igual que la sangre de un hombre. ¿Qué promedio de donaciones realiza un individuo o una mujer en el hombre y mujer durante un periodo de un año? Un hombre puede donar sangre hasta cuatro veces al año. O sea, cada tres meses puede donar una mujer por el asunto de que la mujer tiene los niveles más bajos que el hombre. Eso es por... su situación y su condición natural. Las condiciones naturales más que las hormonas del hombre estimulan la médula a producir sangre. La mujer no tiene las hormonas masculinas como son los andrógenos. La tiene, pero no es una cantidad suficiente para ese estímulo. Una mujer puede donar cada cuatro meses, o sea, tres veces al año. Un hombre puede donar cuatro veces al año. No, el hecho de donar sangre, eso no significa que se le va a dañar la médula, como he oído mucho, no, porque si dono tengo que seguir donando. Sigue donando porque es un acto altruista que salva tres vidas, pero no porque te vaya a enfermar tiene que seguir donando. Exacto. Puede donar perfectamente dos, tres, cuatro veces al año sin hombre y la mujer hasta un tope de tres veces al año. Ok. Y ustedes tienen registrado ya esos donantes. Sí, eso es una de las características que se le atribuye a un banco de sangre que tiene que tener la capacidad de llevar un registro tanto cuando entra como cuando sale una unidad de sangre. Todo debe ser registrado, las pruebas, todo, todas sus pruebas que están todas completamente normal, aun si no estuviesen en condiciones de ser usadas en seres humanos, también hay que llevar un registro de todo esto. Esta es el área donde se le extrae la unidad de sangre al que la va a donar. Aproximadamente son unos 450 CC que se le extraen. Hay un recipiente, una bolsa de sangre que es esta, que tiene unos 50, 60 CC del reactivo para que esa sangre se preserve por 35 días y aquí se obtienen unos 450 mililitros de sangre. Vemos que hay algunas personas que están donando y lo importante es que vemos que hay damas y caballeros que están donando para que se lleve la idea de que las mujeres pueden donar y que eso no afecta la salud de la mujer y que el hombre también puede donar. Otros ciudadanos que no tienen el conocimiento de que pueden donar se acerquen a Cruz Roja y contribuyan. Sí, usted tiene mucha razón ahí. Nosotros tenemos ya que acabar con ese tabú de la donación. Señores, hay que donar porque cuando la necesitamos es que nos damos cuenta cuán valiosa es. Y si no se dona, ¿cómo la vamos a poder utilizar? Y tú, amigo que nos puedas estar viendo, eres un donante, un donante de mucho valor para salvar tres vidas. Dona tu sangre de manera voluntaria que eso es un acto de mucha... Un acto de vida. Un acto de vida. Un acto de dar vida. Bueno, de verdad, doctor, gracias. A su orden siempre. Gracias por permitirnos estar aquí dentro de estas instalaciones y de nosotros conocer este proceso tan interesante, tan humanitario, pero sobre todo de tanto valor agregado a lo que es el sentido de la humanidad. Exactamente. Gracias. Estamos a su sueldo de siempre. Nosotros vamos, pero vamos a seguir viendo y conociendo los detalles de todo lo que hace la Cruz Roja Dominicana. Vamos, vamos a dar las gracias y vamos a decir que nos sentimos comprometidos, nos sentimos altamente impresionados con la labor que realiza la Cruz Roja Dominicana y la entrega que tiene en cuanto a servicio y participación con la ciudadanía. nosotros teníamos una visión del servicio, pero no conocíamos los detalles y los requerimientos a los que ellos se enfrentan cada día para poder satisfacer las demandas y las necesidades de nuestro país. Así que nosotros lo que le vamos a pedir a ustedes después de haber visto este espacio es apoyar a la Cruz Roja, reconocerle esa gran entrega y pedirle a Dios que todos y cada uno de esos voluntarios, de esos involucrados gocen de la salud y del respeto por lo menos de nosotros como ciudadanos. gracias a ustedes, gracias a Color Visión, gracias a los que siguen este espacio a través de las redes sociales y gracias a nuestro equipo de trabajo encabezado por Don Ángel Puello, Ana Ulloa, Otto Espinosa, Eli Meran y Cuevas. Así que gracias una vez más y nosotros vamos, vamos hacia la próxima . ¡Gracias por ver!